Hola a todos, debo comenzar diciendo, primero, los requisitos para monetizar en YouTube siguen siendo exactamente los mismos desde el 2018, nada ha cambiado, tan solo que ahora sabemos más detalles de este proceso y ello compartiremos en este video. Segundo, la ley copa o esa cosa que te obliga a marcar si para niños o no para niños en tus videos, ello no afecta para nada que te acepten o no la monetización de tu canal, eso es un tema ajeno, que si tiene otros impactos, pero no relacionados en el proceso de solicitar la monetización. Tercero, la primera parte del video hablaremos de los requisitos para monetizar y de ahí unas preguntas y respuestas comunes sobre el proceso de solicitar la monetización en YouTube. Cuarto, podrán encontrar todas las fuentes oficiales como el menú de los temas que vamos a tratar en el comentario fijado y en la descripción del video. Sabiendo todo esto, ahora si empecemos. Los requisitos para monetizar en YouTube en este 2020 son tener 1,000 seguidores como mínimo y tener 4,000 horas de tiempo de visualización en los últimos 12 meses. Para poder solicitar la monetización debes cumplir ambos requisitos. Repito, debes cumplir ambos requisitos, no uno solo. Es decir, puedes tener 3,000 horas de tiempo de visualización y 100,000 seguidores, pero ello no te permitirá solicitar la monetización, porque debes cumplir, y repito, ambos requisitos. Por suerte, a mediados del 2019, YouTube creó esta pestaña de monetización, que todos los canales estén monetizando o no la tienen, donde podrán ver si cumplen estos requisitos. Esta pestaña solo se ve si usas el Beta Studio, no el Studio Classic, y se llama la pestaña de monetizar. Hablaremos un poco más adelante de las diferencias de estas cifras con las que aparecen en tu Analytics, pero en este momento expliquemos esto de los requisitos para monetizar. Los 1,000 seguidores es lo más fácil de entender, es simplemente tener como mínimo esa cantidad de seguidores en tu canal. Si tienes más, mucho mejor, pero mientras no bajes de esa cantidad, todo bien. Vamos con el requisito donde hay más confusión, las 4,000 horas de tiempo de visualización. Estas horas no se refiere al número de visualización de los videos, sino al tiempo que tus usuarios ven tu video. Vamos con un ejemplo para que se entienda. Digamos que tienes un video de 10 minutos y un usuario X ve tu video, pero solo ve 2 minutos de ese video. Luego, ese mismo usuario ha saltado a otro video tuyo, pero esta vez ese video dura 4 minutos. Y el usuario en esta ocasión sí ve todo el video. Con esto, ese usuario te ha generado 6 minutos de tiempo de visualización, 2 minutos en el primer video y 4 minutos en el video de la misma cantidad de tiempo. Así se van sumando el tiempo de visualización. Pero una cosa muy importante, YouTube solo considera el tiempo de visualización de los últimos 12 meses. Con 12 meses no me refiero a un año calendario, es decir, como 2020, 2019, 2018. No, sino los últimos 12 meses desde que estás viendo esa cifra en tu pestaña de monetización. Como ejemplo, digamos que estamos en el 31 de marzo del 2020. YouTube contará desde ese mes, es decir, desde marzo, a máximo 12 meses atrás desde esa fecha, mostrándote cuánto es tu tiempo de visualización acumulado. Así no importa si tu canal recién lo has creado o tiene un mes de vida o es un canal muy viejo. A YouTube lo único que le importa para que puedas solicitar la monetización es que cumplas ambos requisitos. Puedes lograr ambos requisitos en una semana, en un mes, en tres meses o a las justas en los 12 meses de tiempo máximo. Y en todos los casos podrás solicitar la monetización. Ahora bien, ¿por qué menciono a cada momento eso de solicitar la monetización? Porque no por cumplir ambos requisitos significa que monetizarás de inmediato. Eso no es así. Cumplir ambos requisitos te dará la oportunidad de solicitar la monetización. Cuando hagas eso, YouTube evaluará tu canal, contenido, comportamiento, y dependiendo a ello decidirá si aceptarte o no como partner de YouTube y con ello darte la monetización. Así que cuando cumplas ambos requisitos lo podrás ver en tu pestaña de monetización. Incluso puedes programar una notificación desde aquí cuando lo logres para que YouTube te avise. Y es en esta pestaña donde también podrás solicitar la monetización. Si le das clic al botón, tu ventana cambiará a esta y luego aparecerá estas opciones donde deberás aceptar algunas condiciones y demás. Lamento decir, no tengo un video en específico de cómo solicitar la monetización en esta versión. Porque esto cambió a medio de año y mis otros canales aún no logran los mínimos para solicitarla. Pero tocaremos unos detalles de estas configuraciones en la sección de preguntas frecuentes. Bueno, si YouTube te acepta la monetización, recibirás un correo de YouTube dándote la bienvenida al partner. Luego en tu link de monetización se verá como esto, como monetización habilitada. Y todos tus videos les aparecerá el símbolo de dólar. Y bueno, también otros símbolos como el amarillo. Pero si te aparece ello, te recomiendo mejor ver mi video de Su contenido no es adecuado para la mayoría de anunciantes, que es un tema bastante extenso por sí solo. Ahora, si YouTube te rechaza la monetización, en tu link de monetización aparecerá la razón de ello, con el nombre de la infracción. Las más comunes es reutilización por contenido repetitivo, spam, hasta por infracciones de comunidad. Tengo una lista de reproducción donde hablo de la mayoría de estas infracciones. Así que no te preocupes porque podrás volver a postular en 30 días. Sabiendo todo esto, ahora sí, vamos con las preguntas frecuentes. Uno, inicio con las dos preguntas más frecuentes de esto, que son en realidad la misma pregunta. ¿Por qué son tan diferentes las cifras que aparecen en mi Analytics con las cifras que aparecen en mi pestaña de monetización? La otra es, si elimino, oculto o pongo en privado un video, ¿sus horas ya no se cuentan? La respuesta es que es justo eso por la cual YouTube tuvo que crear esta pestaña de monetización. Porque en el Analytics, por algún tipo de error que YouTube siempre ha reconocido, se contabilizaba las horas de los videos privados, ocultos y hasta eliminados, inflando la cifra que aparece en el Analytics. Pero YouTube solo considera únicamente para monetizar el tiempo de visualización de los videos públicos de tu canal, no de los videos privados ocultos. Es decir, debes guiarte por las cifras que dice en tu pestaña de monetización. 2. ¿Cuánto demora YouTube en responder a mi solicitud de monetización? Lamento decir, YouTube no tiene un tiempo máximo para responder una solicitud. En algunos casos puede ser días, otras semanas y otros meses y muchos meses. Hay personas que han llegado a esperar más de un año por una respuesta. Lo malo es que no hay un patrón definido, de si la razón es por infracciones, cantidad de vistas, temas, etc. En todos estos años no he podido establecer un patrón del por qué algunos canales le responden rápido y a otros con casi las mismas características de temas, número de visualizaciones, etc. en meses. Es completamente arbitrario. Y lo malo es que no se puede cancelar la solicitud. Es un limbo esto y lamento decir que en muchos casos será casi una cuestión de suerte. 3. ¿Qué es Accense y es obligatorio tenerla para monetizar en YouTube? Dejemos esto en claro. YouTube no es quien realiza el pago, sino eso le corresponde a Google Accense. Es ahí donde irá el dinero de tu monetización y es la plataforma que realizará el pago. Accense es una plataforma gratuita y cuando solicites la monetización de tu canal, YouTube te pedirá que vincules tu canal a una cuenta de Accense. Si ya tienes una o crear una en el proceso, cualquiera de esas opciones es válida. Únicamente puedes tener una sola cuenta de Accense por persona. Tener dos cuentas de Accenses es una infracción grave. 4. ¿Cualquier contenido puede monetizar? La respuesta es un rotundo no. Empecemos con lo obvio. Todo contenido con copyright, el cual tú no has dado ni tu presencia o voz, es decir, si subes una película, serie, trailer, etcétera, contenido que tú no has hecho y lo subes tal cual o con cambios mínimos, ello no es monetizable. Recomiendo ver mi video sobre la diferencia entre denuncias por copyright y la infracción de contenido reutilizado. Pero también no es monetizable contenido simple, a pesar que este se encuentre libre de derechos de autor. El contenido simple como ejemplo puede ser una imagen fija o transitando en todo el video con solo música de fondo, clics en bucle, etcétera. También tengo un video hablando de esto, el cual también es una infracción de contenido, llamada infracción de contenido repetitivo. 5. ¿Soy menor de edad, podré monetizar? Lamento decir, no, no podrás. Un menor de edad de 14 años a 18 años puede tener N cantidad de canales en YouTube. En eso no hay problema, pero ese menor de edad no podrá crear una cuenta de Accense, ya que esta cuenta solo es para mayores de 18 años. Si no sabes lo que es Accense, he respondido ello minutos atrás, pero debido a eso, la solución que se da en este caso es que un menor de edad, al momento de solicitar la monetización, podrá vincular su canal con la cuenta de Accense de un familiar mayor de edad, o crear dicha cuenta de Accense en el proceso a nombre de un mayor de edad, para que el cobro del dinero se dé a nombre de esa persona que sí es un mayor de edad. 6. ¿Me pagarán por la cantidad de vistas que había generado antes de monetizar? La respuesta es un rotundo no. Dejar esto en claro, YouTube no es quien paga, sino los anunciantes, por lo cual, si nunca ha aparecido un anuncio en tus videos, no importa si has tenido videos de millones y millones de vistas, no se te pagará nada, solo se paga cuando aparecen anuncios en tu video, y eso se da cuando recién te aprueben la monetización. Por último, quiero compartirles mi propia experiencia. A mí me demoraron en aprobar el canal un poco más de tres meses, y he sido desmonetizado dos veces en un periodo de dos años. Bueno, esa es toda la información básica para entender el proceso de solicitar la monetización. Hay más temas relacionados que merecen otros videos, y actualizaciones que iré haciendo poco a poco. Así que muchos éxitos a todos, y sobre todo en este periodo, mucha paciencia, porque la van a necesitar. Éxitos. Muchas gracias por ver el video. Te comparto estos otros videos que seguro te interesarán. Muchos éxitos. ¡Gracias!